Vamos a recordar ese clásico, una versión diferente, para chicos arte, la ola marina, ahí va Es un chaqués sabor Esa es la ola marina, al Chabelo L.B. y gente de San Juanico Mira, mira, la ola marina, mira, mira, qué bonita va, mira, mira, la ola marina, mira, mira, mira Soma la banda de los marroquíes, el Champi, Guatimala, 25 de febrero del mes de marzo, ahí nos vemos, Chivalpita Yo le vengo a recordar, este mundo lo de ayer, su parando Moral y Adirana, Salserita Monroy y Aijada El Peque y los Realizaciones y José Sánchez y Saizados Llegó mi valedor, Charly Conga Llegó la muñequita de Pasen, un beso, Miguelita Arlet Llegó la muñequita de Pasen, un beso, Miguelita Arlet Llegó la muñequita de Pasen, un beso, Miguelita Arlet ¡Princesa J.K! ¡Dice! ¡Pu para mi suegro el chino Antoluca y mi cuñado! ¡La organización de pegotes! ¡Para mi niña Diana y San Juan Isaguisca! ¡Y el famoso Mickey! ¡Dice! ¡A caray! ¡Llega mi valedor Juanito Contreras! ¡Sonido conquistador! ¡Allá en la presa! ¡Allá venimos, son padres! ¡Siempre Jengri! ¡Conquistador! ¡Y sonido! ¡Súbanle los primos, Soreles! ¡San Padrito Zeta! ¡La banda K! 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 ¡Paipese de ma para la banda de Guajimalpa! ¡Pa los marajines! ¡La salsa de corazón de araña deja! ¡Hijo, por ahí una versión muy bonita! Ay, rico, 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 mamá Mamá, mira, hola, marina Desde Puebla Mi valedor Charlie Conca Por ahí nos vemos al rato Para la banda padrona que nunca te deja de apoyar Los hijos de Sánchez Para el pequeño San Miguel Apoloyaz Coluca Mamá, mira, hola, marina Mamá, mira, hola, marina Guajira Para el Chabelo L.B. San Juanico Bonitos recuerdos ahí en barrio Allí en casa Sabe a San Juanico Sube a la banda de Cañada Grande al Copa Nidalgo Sabor Changuí Guajira La Ola Marina Llega la banda de la calle 9 Allí en la Jan González Para Fer y Vicky Para Pablito en Dallas Toda la gente de San Diego Para Diego San Diego y Zavalapa Ahí está mi niña no quita nieto Saquen el bacardino Saquen el bacardino Saquen el bacardino Ahí está la organización de Pedotes Súper el Coloso Y sus berinchudos Y zapaluja Llegó mi valeroso sonido Rossi Allí en tonalita Llegó mi canal en Ligas y los esos y osciliteros Caracoles y Estados Unidos La Conca Y sonidos Valrico y el Fierro Ese Goyo Siempre Yankee Aisami Lina Liz Márquez Sabor Para mi cejado la banda patrota de Cuernavaca Morelos Y la cansable Chico Spastia Pichón Dalia Yaspín Nueva Era Fantasma La banda patrota Chagüí Guajira Valpianney mi valedor Dice ahora mi valedor Su esposa De mi valedor Para el Splash Papelería Maritza Calvongo Chopinico Deberán solo no vas a hacer nada malito Prometemos que no van a sacar cuchillos Y si Sabor Chagüí Ahí está la gente de Stiquil para Hidalgo Próximamente Si Dios quiere Por allá nos vemos Hoy, mañana y siempre Toda la comitiva Fármacos 12 El Padres Su Pequeña Furo 24 kilantes Fármacos 12 El Seban 3 Y Su Pequeña El Patrote ¿Qué le dice cuerda Antes de venir? Hoy nos acompañe vos Y su esposo El Tico La gente del grupo ¿Qué? Samari Para el presidente Pase de su cuñado La gente Agente Pito Para la gente de Tonalita Buena Vaca Morelos Inalcanzable Chicos Patria Nueva Era Fantasma El Pichón Dale Yasmín Al Concedido Yeñe Cuál famoso Fueros Siguiendo la huella De Cintoluca Échale el sabor Juanito Sonido conquistador Ah, nos vemos El próximo domingo Juan Ahí nos vemos A tu chavo El Axel Aquí en la Colonia La Presa 7 de Febrero El Patrote Y sonido Dizobo El Pachón Ahí nos vemos El próximo domingo La Ola Marina Ángel Maniacho 5 La Sonida Mis Aigados Los mejores videos De los Unidos De México Y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte Y activar las notificaciones República Sonidera TV